Bienvenidos a Gino's, aquí a Generator Game y Soriata y que os vamos a seguir aquí en la unboxing de este Star Wars The Building Game. Como veis en mi canal apuntan mucho los The Building, creo que ya es el... Bueno, hubo uno que no os lo he enseñado, porque como es de una conjunta y va con derechos de... queremos evitar cualquier lío, pues no, 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 ese no lo voy a enseñar. Bueno, es que en poco menos de dos o tres semanas ya me he contado con tres The Building. ¿Tres? ¿Tres? ¿Seguro? Sí, sí, tres. Bueno, The Clone Wars, la edición de The Clone Wars. Recordar que tuvimos, hicimos partidas, creé un sistema solitario para este Star Wars. Pues nada, tenemos la edición, ahora sí, de las guerras Clone. Bueno, también con el Ejército Separatista y el Ejército Clone. Vamos a ver si lo consigamos abrir. Y bueno, pues será más de lo mismo. El reglamento. Y bueno, pues muy, muy, muy básico. 10 cartas de inicio de la República, 10 cartas de separatistas, 90 cartas de la Galaxia y 10 del borde exterior. Ya veis, ahí tenemos un juego, un deck building con 140 cartas. Entonces, dos cartas de referencia, el tablero de la Fuerza y los contadores. Bueno, pues, y preparación de la partida y ya, pues, con que empieza cada facción. Y ya está. ¿Y cómo se prepara? Pues lo mismo, lo mismo que la otra vez. Pero, con el símbolo de la República y con el símbolo de los separatistas. Y ya, es que esto lo tenemos ya más que controlado, eh. Bueno, pues, a ver, tendría que salir algo de... Regas adicionales, ganar y fliegue el daño, se aporta el mazo. Modo de juego avanzado, combinar distintas ediciones. Esto ya, multijugador por parejas. Sobornar cartas neutrales, ajustar la de las cimeras patrimoniales. Galaxia completa, vale, sí, Galaxia completa es para las 10 bases. Y derrotar, derrotar, derrotar. Empecéis a jugar con las 10 bases de vuestras facciones contra los primeros mazos de bases. Sí, pero bueno, creo que se juega a lo mejor de 4 bases, ¿ves? Las tienes las 10 disponibles, pero juegas con 4. Y combinar. Si tienes la edición anterior del anterior juego, que viene con las facciones de Ben de Imperia, puedes utilizarla junto con este contenido. Empieza separándolo del mazo de la galaxia de cada edición por facciones. Cuando hayas acabado, deberías tener 6 mazos de 30 cartas, de imperiales, rebeldes, republicos o baladistas. Y 2 mazos distintos de cartas neutrales, uno de cada edición. Entonces, claro, coges tu facción, las 30 cartas de tu facción, las 30 cartas de la otra facción, y coges unas de las neutrales. Y a jugar. Pues nada. Bastante fácil. Aquí publicidad de Fantasy Flight Games del polvo exterior. Bueno, ¿qué tenemos? Cubitos. Ya los vimos de la otra edición. El tablero ahora es en papel. No, que fastidies. Y bueno, tenemos la cuna plasticosa. Bueno, tenemos todo aquí. Tenemos los pilotos del borde exterior. Y esto, esto, tiene aquí. Abre fácil. Venga, déjame. Vamos a abrir esto. ¿Dónde está la pega? Ya está en el borde. Madre mía. Ni la veía. Ni la veía. Vamos a ver. Buah. No, está súper pegado. Dime, perdón, perla. Vale, ya estamos aquí. Creo que el... Esto era un cartoncillo también en la otra. Es que hace tanto que no juego. Y aparte. Este lado, porque es todo del mismo color. Ah, bueno, por si juegas con el separatista. Claro, por si juegas con las mismas facciones iguales. Va a salir separatista y la federación. Y esto, pues, juegas con el dato. Pero bueno, cuando tenemos el tapetazo que nos hizo Red Wing Master. Jugaremos con este tapete. Bueno, una referencia rápida. Y dos diez pilotos del borde exterior. Tenemos las neutrales. Neutral. Ah, va, ya la miraremos. La sirve a esta unidad para ganar uno. Una de... Ah, para ganar una de fuerza. Sí, bueno, pues son iguales. Te dan dos recursos y ganas una de fuerza. Ah. Vistas. Todo esto está visto. Venga, nos interesa el mazote. Mazote de cartas. Aquí diría que tenemos bases y las iniciales. Esto tiene pinta de ser base y las iniciales. Bueno, vamos a ello. A ver, ¿por dónde se abre? Me extraño que se abra tan mal. A ver si lo puedo romper por aquí. Hostia. Cuesta un montón romper esto, eh. Madre mía. Tengo que dar aquí como un tonto. Ya está. Esto por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Tenemos los soldados clon. También dos de ataque. Y soldado. Soldado clon. Bueno. Basiquetes. Y el caballo de ahí. Igual que en el otro. Uno, uno o uno. Tenemos las bases. Esto sí ya es diferente. Empezar a partir con esta base del juego. Bueno. Pues ya sabemos. Anaxes. Fuerte Anaxes. Cuando muestres a Anaxes, adquieren gratis una carta de la República o una otra. Bueno. Son bastante parecidas a las del juego base. Pero tú no muestras la primera carta de tu mazo. Puedes descartar esta carta. En camino. La fábrica de clones. Cuando juegas un soldado por primera vez cada turno, ya de un soldado, tu mano te opila las cartas. Bueno. Esta no está mal. Rylor. Resistencia a Twi'lek. Cuando muestres Rylor, te exilia una carta enemiga de la fila de la galaxia y coloca una carta. Es que son muy parecidas a la otra. Cuando muestres Cryptosis, se fijan cuatro daños. Cuando juegas un transporte, te pones daño de esta base. Bueno. Está mal. Cuevas Ilum. Cuevas de Cristal Kaiba. Cuando juegas Ilum, ganas cuatro de fuerza. Kashyyyk. Guerreros Bukis. Cuando muestres Kashyyyk, exilia un máximo de descartes de tu mano o de tu pila de descartes. Bueno. Para limpiarte mazo. Nabu. Todas tus naves de línea ganan dos de resistencia. Oh. Bueno. Esto es como Hot. Y Herodia. Vínculos y mercenarios. Cada vez que juegas una carta en otra primera red, lo hagas una carta. Bueno. Así que tal. Estas son muy parecidas a las cajas, a las bases del juego base. Joder. Qué redundante, por Dios. Bases del juego base. En fin. Ya me habéis entendido. Vamos a ver en la Federación de Comercio. Vamos a ver. No sé dónde. Vamos a ver. Venga. Ya está rota. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Y bueno. Será lo mismo. Con Doritos de Combate. Que hacen dos de daño. Las lanzaderas de aparatistas. Hacen uno de daño. Bueno. Uno de compra. Y un agente de grato oscuro. Tenemos a Short. Que empieza la partida. Duck. Puedes de palma. Cuando muestres duck. Adquiere gratis una carta en otro. Bueno. Está normal. Tiene la misma de otro. Si a tu base. Todas tus anodidades droide ganan una. Claro. Son droides. Son droides de combate. Hostia. Y si metes a IG-11. También es un droide. Gasta tantos recursos. Como el coste de un droide. Que esté en la pila de descartes. Para añadir esa carta a tu mano. Hostia. Puedes. Recuperar droides. Que tengas en el descarte. No. Pero esto es valentero. Buah. Pues lo puedes recuperar. Y lo recuperas a tu mano. Lo que vas a tener en ese turno. Dos. Esto me gusta. Migueto. Mientras Migueto está tu base. Y al final de tu turno. No devuelves el suministro común de recursos. Que no hayas gastado. Guau. Que buena. Cato Nemoidea. Nemoidía. Cuando muestres Cato Nemoidea. Descarta una carta enemiga de la fila de galaxias. Hostia. Por una carta enemiga de la fila de descartes. De la galaxia. Con que gana tantos recursos. Como el coste de su nueva carta. Te permite recuperar una carta de descarte. Muy guapa. Muy guapa. Te va a permitir recuperar cartas que se hayan matado. Lola Sayo. Una ciudadera. Mientras muestres lo que sale. Coloca debajo de esta carta. Debajo de esta vas una carta de la fila de descartes de tu adversario. Porque abajo cuando esta vas a... Le quitas una carta. No está mal. Fortaleza de Sol Negro. Cuando juegas una carta de la por primera vez roba una carta. Una carta de la por primera vez roba una carta. Una carta de la por primera vez. Cuando muestres un derón es ir a 3. Bueno. Se lo más viste. Cuando muestres sereno ganas 4 de la fuerza. Muy parecidas a las de la república. Pero bueno. Hay algunos que me han gustado sus efectos muchísimo. Y estoy viendo cartas noctrales. Estoy viendo a Yaiyar. Y ahí que Yaiyar va a cero. No es bueno. Además es un pario. Cuando adquieras o juegues a Yaiyar. Y puedes gastar 2 recursos para ganar 1 de fuerza. Con lo cual es la pila de tu adversario. Si le vas pasando de una a la otra. Un droido de Pozocoro. Es droido. Lo vas a poder recuperar con la fábrica de droides. Es ir a esta carta para descartar cartas de la parte superior del mazo de la galaxia. Hasta que descartes una carta de tu facción. Intercambio esta carta. Bueno. Juegas mucho con el mercado. Pirata Wicai. Si tienes otra carta en otro en juego. Le vas a una carta. Bueno. No está mal. Aúrda Sing. Mientras hay que un cazar de comprensas a la fila de la galaxia. Aúrda gana 2 de ataque. Te da fuerza. Se ve que aquí van muchos a la fuerza. Contacto de baja fondo. Eso es un granuja. La fuerza la acompaña. Ganas 2 recursos. A menos. Menos en la próxima carta. No te lo que quieras. Ah. Gasta 2 recursos menos. No es que ganes. Un super comando. Esto es un soldado. Y es un mandaloriano. Cuando quieras esta unidad. Le vas a añadir a tu mano. Y puedes decirle una carta de tu mano. No se hace falta como. Bueno. Es como la nave aquella que estaba en el otro. Kazahat. 3 recursos. Gasta 2 recursos. Parece que esta unidad gane 2 ataques. Bueno. La Chardafi. Es una cárcel de recompensa. Cuando el arde te derrota un objetivo que esté en la fila de la galaxia. No. San Wessel. Cuando juega la zona. Elige. Bueno. Esto es como el robot. Es iméntica. Carguero que la sobra ahora. Te da 2. 2 de recurso. Cada turno. Que esté en mesa. Os lo recuerdo. Que esto se queda en mesa. Y cada turno genera. Un deseador de esta carta. Cada jugador puede exiliar una carta a su mano. Cada jugador. Exactamente. Viene bien para limpiarte carta. Un droide asesino. Hablando de caza recompensas y de droides. Vale. Embo. Caza recompensas. Hostia. Hay mucho caza recompensas aquí. Gana 1 por cada carta de otra que tengas en juego. Aparte de él. Hasta un máximo de más 6. Caza estelar guantagete. Un transporte. Exilia esta unidad. Exilia esta unidad. Para adquirir una carta de la pila de escarte. De la galaxia. Como si estuviera en la fila de carrera. Que haréis carta a tu mano. Bueno. Está mal. Te da 4 recursos. Yate espacial. Nada. 3 de esa ventación. 4 de... 4 de escudo. Y 2 recursos. O sea. Yango Fett. Otro caza recompensas. Cuando Yango Fett arde de un objetivo que esté en la fila de galaxia. Arde de una carta. Hacemos una IA con este. Crucero crece invencible. Bueno. 2 de ataque. Y 5 de... Cat Bane. Otro caza recompensas. Hostia. Todos los neutrales son caza recompensas. Madre mía. Bueno. Estas ya no. A partir de aquí. Vamos a Cat Bane. Hostia. Es que me dan ganas de hacer... Nemesis con todos estos. Tiene al menos 3 cartas notales en juego. Elige una acción. Tiene 4 y 2. El Fire Sprite de Fett. 4 y 3. Añade a tu mano una carta que esté en la pila de descartes. Si eres un acercor. Eso lo tendría que ganar más 2. Mientras está arrancando un objetivo situado en la fila de galaxia de este turno. Y Ondonaka. 4 de ataque. 4 recursos. Tiene que hacer algo más. Cuando quieras una carta de coste 4 o más, roba una carta. Dinero. Dinero. Llama dinero. Esto ya son cartas de la República. Pues V de Torrente. Muestra que hay una carta y de tu mazo puedes descartarla. Y te da 2 de ataque. Una TRT. Es un soldado. Si tienes tu soldado en juego, repara 2 de daño de tu base. Hostia. Por aquí podéis reparar mucha base. Soldados de bar. Mientras tenga otro soldado en juego, está donde le gana 2. Curcio de la clase consular. Te da 2 de cursos. 2. Si tienes que ganar una carta de tu mano, por la primera carta de tu mazo. Vale. Ahí la secura. Ahí tenemos jedis por aquí. Jedi. Y encima lo pone. Mientras ahora la secura está en juego, la fuerza acompaña y te da un soldado. Gana 1. Soldado card. Si tienes un jedi u otro soldado en juego, infleja dos daños a la base. Y te da un soldado en juego directamente. Bueno, infleja dos daños a la base. Pues supongo que el primero irá hacia las naves. El capitán Rex. Un soldadito. Gana. No por cada unidad única. Delta 7b. Es un cazador de Jedi. 3 de ataque. Muestra la pena la carta. Si es un jedi, puedes lo guardar. Si no, pues las descartas. Vale. Pues seguimos con más cartas. Porque aquí nos faltan un montón de cartas de la red de pulga. Y nos faltan las 30 cartas de la celebración de comercio. A ver qué. Vale. Tenemos otro ARC-670. Muestra la primera carta. Este es un cazador de un soldado. Esta unidad gana dos. Hostia. Para pegar de seis. Ahsoka. Uy. Se nos va. Ahsoka ya se nos va. Ya se nos quiere ir. Tres de ataque y uno de fuerza. Ves. Y veo que todos los jedis van a dar uno de fuerza. Muestra la primera carta de Tomaso. Si la fuerza te acompaña, puedes entrecambiar con la carta de Lopela Descartes. Bueno. Aquí veo que aquí en la que hay las clones y que van a ver movimientos de la fuerza. Una cañonera de la data. Da cuatro recursos. Si eres un jedi, un soldado, podéis robarla. Pues es que la mayoría son jedis o son soldados. Comandante Clon Cody. Coloca un soldado de tu pila de descartes en la parte superior de tu mazo. Se la fuerza te acompaña, favoreñales a tu mano. Bueno, y te aseguras que lo vas a robar en tu siguiente turno. Anakin. Tiene cuatro de ataque y se fuerza te acompaña a tres. Bueno. Uno. No está mal. Y tenemos a Padme. Vale. Cinco, tres, dos. Lago una carta. Si cualquiera de tus bases. Dos cartas, si tu bases es Nabu. Bueno. Muy ditomático. Una nave, un aclamador. Coloca la parte superior de tu mazo la próxima carta que quieras en este turno. Bueno. Te permite prepararte lo que vas a robar. AT-TE. Coloca la parte superior de tu mazo. No te lo harás en un juego. Tenemos a Obi-Wan. Este ya vale seis. Te da dos de fuerza. Cuando muestres a Obi-Wan, que no ha habido de la parte superior de tu mazo, añade a tu mano y muestra la siguiente carta en su lugar. Cuando muestres a Obi-Wan desde la parte superior de tu mazo. O sea, esto si lo haces con los efectos de los otros, ¿no? Hostia. ¿Sabes que hay cartas que te decían? Muestra la primera carta. Si eso es Unicision y Unicision Jedi, pues te la quedas. Pues... Pues esto igual. Tenemos un crucelo que hace Benador. Bueno, esto es como el destructo de Imperial. Tiene siete de defensa. Todas las naves cazas ganan uno. Y el jefazo de aquí, el mes Wendo, seis y dos. Muestra la primera carta de tu mazo. Si la fuerza acompaña, el mes Wendo gana tantos... Tanto el ataque como el coste de esa carta. Hasta un máximo de más cinco. O sea, puede atacar de once. Este tipo está loco. Vale, las treinta cartitas. Aquí tenemos las treinta cartas de los separatistas. Eh, no vamos a mirar. Tenemos droiders de combate. Droiders son soldados. Vamos a exiliar una carta separatista que esté en la fila de las ciencias. Lo haces todo una carta. El droid de buitre. Cuando quieras sexta unidad, ganará a tu mano. Después de que esta carta ataque, debes exiliar esta carta. Hostia, después de que ataquen, la exilias. Guau. Qué dolor, eh. Esto te da mucho dolor. Knight Gunnedi. Es un oficial. Dos recursos. La primera vez que una carta abandone la fila de las ciencias en este turno, sustituirá por una carta de tu pila... De cartas exiliadas. De tu pila de cartas exiliadas. Que no sea una carta de inicio. Entonces, puedes recuperar estas cartas. Guau. Mora mucho, eh. Si hay más cartas enemigas que separatistas en la fila de las ciencias, ganas uno de fuerza. Ja, qué cachondo. Un droideca. Si has exiliado al menos una carta en este turno, esta unidad gana dos de ataque más. Pegarte cinco, eh. Encima, si exilias al droide de burrite. Esto gana cinco. Buah. Esto va a ser una locura, eh. Exilias una carta de abandona que esté en la fila de la galaxia. Si lo haces, puedes infligir tres de daño a una nave. De ver si no tenga un juego. Buah. Y exiliando. Ya estás exiliando otra vez. Buah. Esto va a morar un montón. Esta tiene un tacto como más grande. Wat Tambor. Esto ya te dará cosas de Jedi. O de la fuerza. Descarta una carta de neutral de la fila de las ciencias. Si la fuerza te acompaña, puedes sustituir esta carta por una carta separatista de la vida de descartes de la galaxia. Vale. Fragata clase munificiente. Exiliar una carta separatista que esté en la fila de las ciencias. Se va a hacer deparados de daño. Buah. Este va a ser exiliado un montón. Magra Guardia. Mientras Magra Guardia está en juego, todas sus unidades únicas ganan más uno. Hostia. Todas las únicas. Hostia, pues no está mal, eh. MTT. Es un vehículo. Coloca en la parte superior del tumbazo la próxima carta. Droid de que adquieres en este turno. Bueno. Acuérdate de jugar primero esto, eh. Nave de control de droides. Adquiere un droide de la fila de descartes de las cartas exiliadas como si estuviese en la fila de la galaxia. Bueno. De recuperar droides. Tanque AAT. Tía de 5 de daño. Si exilias una carta desaparecista que esté en la fila de la galaxia. Si lo haces, ganas 2 de fuerza. Bueno. Esto es para neutralizar. No utilizar las cartas de las de los jedis. Almirante Trench. Daba una carta. Dos. Si tenías una nave de lina, al comienzo de tu turno. Buah. No está mal, eh. General Griebus. Cuando el General Griebus te retene un objetivo que esté en la fila de la galaxia, exilias un droide de tu mano. Si lo haces, recibes la recompensa de ese objetivo por segunda vez. Exilias un droide de tu mano. Si lo haces, recibes la recompensa de ese objetivo por segunda vez. Elige. Recibes la recompensa de ese objetivo por segunda vez. Ah, vale. Cada vez que le errores, son objetivos que estén en la fila. Vale, vale. O sea, cuando mates a uno de los malos, cogemos y mato a este, me exilió un droide y esto lo gano, y lo gano una segunda vez. Que no se estaba leyendo todas las recompensas. Bueno, es que no se le ha ido ninguna. Es que es lo de menos. Acorazado separadista. Cuatro de ataque y cinco. Bueno, está mal. Ya tenemos a los jefazos. Asag Ben 3, cinco de ataque, dos de fuerza. Descarta todas las unidades inoptales de la fila de la galaxia. Y una unidad enemiga, y una unidad enemiga, si la fuerza te acompaña. Bueno, pues descarta. Bueno, pues, eh... No vas a mercado. Si es de ataque, y dos. Conde duco. Te pone shit. Si la fuerza te acompaña, te encabe una galaxia, una unidad que esté en la fila de la galaxia por una carta de tu pila de exilias, que no es una carta de inútil. Vale, pues... Vistas todas las cartas de estas guerras clon, pues, a priori... Tiene... Tiene... Tiene cambios. Tiene muchos cambios. Pero bueno. Ya jugaremos. Ya tendremos partidas. Y a ver si genero unas fantasías. Aquí han visto cartas que me pueden servir de mucho. Bueno, chicos. Hasta aquí está en Boxing. Un saludo generacional. Nos vemos en otro vídeo.